El domínio tiene la artesanía así. Entonces, resuelve esa... La ecuación... No, ve, lo encontró. Ingeniero. A ver... El pie... ¡Saca una carta y una para española! ¿Tú has tenido una para española en la mano? Yo y uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Sota... Caballo y rey. Tiene cuatro palos. Tiene... Copa... Basto... Oro y espada. Entonces, en total hay diez, cuarenta cartas. ¿Vale? Diez por palo. Vamos a ver... A es... Saca una figura. Figura es... Sota, caballo, rey. ¿Vale? Y B es múltiplo de tres. Entonces... El suceso A unión B... Que sea figura y múltiplo de tres sería el tres, seis... De... Tres, seis... De... Copa... De oro... Digo, de basto... De oro y de espada. ¿Vale? Hay alumina... De estas funciones. De la A... De C. Vamos. Pero... Vale, vale, vale. De A... Y de C. Y luego... Unión E... Además... Pero... Lo de A sería la figura, ¿sabes? Espérate, que pone aquí sacar oro. No sé dónde he sacado el múltiplo. De tres ha sido abajo. Venga, ¿dónde estás tú? Sacaos. A esto menos. Yo no entiendo dónde... O sea, pone... Su otro caballo rey. No lo ponen ahí. Pone... Copa... Es que... Ya que aquí hay diez cartas. Más. Y aquí otras diez cartas. Y aquí otras diez cartas. Y aquí otras diez cartas. Pero no tengo ganas de escribir. Bien. Ya lo has escrito. Hay cuarenta cartas. Vale, sí. Dejaré. Podías jugar también un poquito a las cartas. Y luego hay una. Esto lo sabes hacer bien. Lo que lo... De definimos a... Cuarenta cartas, ¿vale? Esto lo sabes hacer bien. Entonces... Esto... Que sea múltiplo de tres. Tres de copas. Seis de copas. Tres de vasos. Seis de vasos. Tres de oro. Seis de oro. Tres de espadas. Tres de espadas. Seis de espadas. Y además... Unión con... Que se mide. Metros o kilómetros. Que sea de oro. O que sea de oro. ¿Cuáles me faltan? Me faltan... El uno de oro. El dos de oro. El tres de oro ya lo tengo. El cuatro de oro. El cinco de oro. El cinco de oro. El siete de oro. Oso de oro. Sota de oro. Caballos de oro. Y... Ahí veo. ¿Pero a qué se refieren con figuras? A... Figuras o sota caballos de oro. Ah... Figuras o sota caballos de oro. Pero entonces ahí... Están poniendo... Tres de copas o... Tres de copas. Tres de copas. Es que... Meten ahí la sota de caballos de oro. En un pariado. Un pariado. Un pariado. Un pariado. Un pariado. Pero si te piden figuras... Entonces, ¿cómo te pones eso? Si está pidiendo figuras. Figuras o una. Sota de caballos de oro. Ya, pero te pones... A figuras. Veo. Claro. Y a que sean figuras. Tú sabes que una tonelada son... Un pariado. Es que... Es que... Si está pidiendo figuras. En litros. Figuras de rías. Pues por ejemplo... Sota de copas. Copas... Caballos de copas. Rey de copas. Esta. Mmm... Sota de bastos. Caballos de bastos. Caballos de bastos. Rey de bastos. Sota de oro. Caballos de oro. Reis de oro. Y... Sota de espada. Caballos de espada. Reis de oro. ¿Vale? Siempre hay que jugarse una tanda de hecha. ¿Cómo? Si no te salen las cartas. Y además... Unión se acaba. Me faltan todos. El 1 de oro. El 2 de oro. El 2 de oro. El 4 de oro. El 5 de oro. El 6 de oro. El 4 de oro. El 4 de oro. El 5 de oro. El 7 de oro. FIGURA Y ORO O salen 3 cartas de son, FIGURA Y ORO SOTA DE ORO, CABALLO DE ORO Y REBEL Esto significa I ¿Vale? Ahí es todo punto Ahí es lo que tiene en común Eso es, aquí es todo punto Es lo que ven en común Teniendo cuidado de no mezclar Es que es eso, si lo pongo desordenado Para después del lado del otro me venía un montón Bueno, si lo pongo desordenado ¿Y que es lo del Cantechón de múltiplo de 3? Nada, el otro ejercicio No va No va en la múltiplo de A Que no se afigura Que no se afigura, que no se afigura es todo esto O sea De 1 de copa A 7 de copa Que no va a haber monetoas De 1 de basto Al 7 de basto Y 1 de oro Al 7 de oro Al 7 de oro Al 7 de oro Y no ve No ve serían los que no son oro Es decir Del 1 De copa Al rey de copa Que no sean oro Los bastos Del 1 de basto, rey de basto Pero al mover Y del 1 de espada, rey de espada Lo que no sea oro puede ser Opa, basto o espada Solo que no es oro Eso Estoy diciendo Pero Cita esto Todo eso es todo el mal ¿Ya? Si Pero lo que pasa es que me cuesta entender Como ha estado todo lo de A Cuando no es coge Todas las figuras Y todos los ojos Yo hago esto Tu No te vas hasta que no vayas Un buen error Claro Una piche Espera Que no te vas hasta que no vayas De eso que te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas